El Espíritu El Espíritu Recuérdanos una vez más Que el valle de sombras Cristo es la roca Que en él, en él, nada me faltará Estoy confiando en ti Estoy confiando en ti, Señor Que ya no importa lo que digan Estoy un paso de tu gloria, Señor Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Quien le viene sobre mí Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Quien le viene sobre mí Enseñanos, Señor A escuchar tu voz Cuando nos dices Que tú tienes todo en control Te damos gloria Y nos sento al lado Por lo que hiciste Por lo que haces Y como te hago Lo que aún harás Estoy confiando en ti Señor, Señor, Señor Estoy confiando Que no importa lo pasado Porque algo grande viene Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Quien le viene sobre mí Algo grande viene Diga revisar El tiempo grande viene Quien le viene sobre mí Reversición, salvación Laidio, T Ajunturia Resalgación, Resatureión Algo grande viene Consolación, saludar Fortaleza, la liberación, justicia de Dios Algo grande que me quema Revisión, salvación, inundar y restauración, resurrección Algo grande que me quema Algo grande que me quema Algo grande que me quema Lo puedo sentir muy dentro de mí Quiere bien eso de mí Algo grande que me quema Algo grande que me quema Lo puedo sentir muy dentro de mí Quiere bien eso de mí Algo grande que me quema Algo grande que me quema Lo puedo sentir muy dentro de mí Quiere bien eso 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 de mí